sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de tenemos que admirar por joven para morado por un rato derribar sin hogares oscuros encontrar las velas final de la curación para madurado y retirar vídeos oscuridades vamos a ello los posteles de plan y celos de día se encuentran en la primera en el lobby en la izquierda del precipicio y la segunda se encuentra dentro de la gran cueva junto al lago la tercera se encuentra en la parte exterior del templo y la cuarta se encuentra en el nido de aves junto a la torre destruida qué la vela de temporada se encuentra en acabo de actualizar a hola la segunda se encuentra junto al primer espíritu esperes pero aquí a ver el bien que un bonita y de lo bien lo bien lo viste lo viste mira qué bonito tiene es un hay como se llama una cabra dale men estaba hace cinco segundos todo esto actitud finca aquí la tercera se encuentra y el frente de mini templo roto y la cuarta se encuentra junto a estas roquitas entre el mini templo roto y el gran templo roto o sea que ya empezó la nueva temporada para la misión de derretir las oscuridades tendremos que quemar estas plantas a sus que brillarán de color azul una vez que nos acercamos a ellas al momento de derretir diez fragmentos que nos quedamos a uno con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para completar la misión de derretir diez cangrejos no son cinco son cinco no derriten diez ah digo no derriben diez tendremos que ponernos a un costado para poder derribar solamente los cangrejos que necesitemos esto debido a que pues bueno seamos sinceros hay muchas personas que quieren derribar cangrejitos también así de que una vez que derribemos cinco con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente y como comerán ya de que no derribamos a todos pues los cangrejos se encargarán de levantar los cangrejitos que han sido derribados actualmente así de que vamos con la siguiente para completar la misión de admirar el árbol joven en paramo dorado en la parte derecha nos encontraremos con el árbol que hay que admirar junto a un espíritu o bueno el espíritu está junto al árbol pero bueno está bien nos quedemos aquí durante un minuto una vez completado el minuto con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos hacia el arco olvidado para ello en la parte de derecha nos encontraremos con lo que viene siendo este botecito que nos llevará a esta zona una llegada a esta zona nos encontraremos con el maravilloso arco iris y discúlpenme si es que este es un beso spoiler de cómo termina el bote y creo que quizá no debía decir eso pero bueno al momento de encontrar el arco iris en la parte izquierda nos encontraremos con el pastel de arco iris al momento de encontrarlo con ella la misión de encontrar las velas de finalidad del arco iris en paramo dorado estará completada muy bien y eso tiene las cuatro misiones del día de hoy 12 de enero de 2024 así empezar por enseñar gracias por todo lloramos con los saludos un saludo para mafo star y ese icono de ñam 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 algo ha estado comiendo y no nos ha dicho no pedicera y si me que le pasa que y las velas naranjas o mira ayer no sé ayer no me pidió actualizar el juego y fue raro o sea como verás en el vídeo no se ve las velas naranjas entonces yo recién las he visto y ya por eso quedé impactado como lo mostré no de hecho hay temporada para ya empezó la temporada desde cuándo o sea yo no o sea yo ahorita he agarrado en el vídeo y no tengo velas no sé no tengo velas naranjas no entiendo pero bueno este es tergacía a bueno o sea perdón sac si es que o sea perdón perdón sac porque pues la verdad no no está en mi perdón sac por no haberte ido las velas porque pues no sé pasaron cositas no estragacía no sabéis de que me pasó de camino a casa me subió un autobús me subí ah no perdón me puse los auriculares y comencé a escuchar tu vídeo diario no sé cómo se acopló los altavoces del bus y se escuchó te entra en el vídeo todo volumen imagina todos escuchándote hasta que lo pare y lo pare y no puede ser wow y tú en plan oye como que mis auriculares como que se escucha abajo no que raro el verdadero poner un vídeo para toda la cuarta hijo wow no sé entonces no sé pero bueno supongo que supongo que queriendo vincular tus auriculares o sea asumo que tus auriculares son bluetooth no esté terminaste vinculándote con con el altavoz o bueno claro con el damos un parlante voluto de de del bus ay dios dios mío que qué pasó ahí no sé bueno gracias por comer que ni total increíble qué loco y todos me imagina todos o sea que recetaba de chocha esta música que música empieza así es un remix gracias por comentar fue increíble true agent zero es hora de seguir y no solamente si no seguir en esto tú lo has dicho tú decides y qué bueno que elegiste esa opción gracias por volver y espero pasa el mejor momento ahora eonidas vas y poder apreciar me paso por los tres que la vez pasada me agarró de madrugada a lo hice para lo hice a mis 11 de la noche no a mis 10 y media a mis 10 y media de la noche de hora este colombia así que existe espero y no sé qué hora es para ti pero bueno ahí tienes 10 y media de 10 y media de la noche de colombia y gracias a todos por comentar de mi anterior cuídense mucho nos veremos después y espero verles en el vídeo de mañana me gustaron mucho sus comentarios y gracias a todos por comentar nos vemos